¿Es en serio, Freddy? ¿Por qué no te das la oportunidad de conocerla? ¿Sabes que es especial? ¡Ya sé qué va! ¡Te da miedo! De no ser por mí, ninguna chica te haría caso. ¡Admítelo! No es así. Solo lo hago porque siempre me metes en problemas. Además, no sé qué le ves. Y claro que puedo hacerlo. Ahí está. ¡Adelante, Galán! ¡Pídele que te dé su pudín! ¡Ah, hola! ¿Me recuerdas? ¡Hola! ¡Pero sí eres el osito! ¡Ah, sí! Yo no pude evitar ver que no te comiste tu pudín y ya no hay más. ¿Me preguntaba si me darías el tuyo? ¿Quieres mi pudín? ¡Claro! Espero que lo disfrutes. Pero mejor cómelo antes de que termine el almuerzo. ¡Adiós, osito! ¿Y bien? ¿No te lo dije? Te dije que eres especial. ¿Pero acaso me escuchas? ¡No! Ah, Freddy. Ah, bueno, Fred. No pensé que diría esto, pero creo que tenías razón. Sí es especial. Creo que solo tenía que darme la oportunidad de conocerla. Es linda. No. Me encantar. No. 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 ¡Gracias!